Buenas, aquí les voy a explicar a ustedes cómo podemos sacar una copia de una imagen, de una parte de la imagen y separarla, ok, y ponerla más grande o más pequeña, ok, yo tengo esta imagen transparente que le quité el costro, entonces voy aquí, esta es la herramienta de pluma, ok, entonces deja poner un poquito más grande dándole un clic aquí, otro más, otro más, entonces pongo la punta aquí en el cuadrito de ese rojo, para acomodarla un poquito mejor, para que así puedas ver lo que voy a hacer, quiero sacar una copia del costro del cuerpo, con la herramienta pluma, aquí le doy un clic botón izquierdo, ahora aquí le doy un clic botón izquierdo y dejo el botón izquierdo del cartón apretado, entonces jastro hacia la derecha, ustedes ven que sale esa línea, lo que ustedes ven, quiero acomodarla lo mejor que puedo del rostro ahí, entonces ustedes ven que tiene un palito aquí y otra acá, apretó la tecla ART y con la herramienta pluma aquí en el centro le doy un clic para eliminar el palito del frente y no el de atrás, entonces ahora aquí voy a hacer lo mismo, le doy un clic botón izquierdo y dejo el botón izquierdo apretado y jastro hacia la derecha, para ustedes ven la línea, ustedes ven la línea, pues ahí vengo, ahí vengo la suelto, entonces apretó la tecla ART y aquí le doy un clic para separarle el palito del frente, entonces aquí voy a hacer lo mismo, un clic botón izquierdo y dejo el botón izquierdo apretado, entonces jastro hacia la derecha, para acomodar la línea, ustedes ven la línea esa, ahí más o menos ahí, entonces ahora la tecla ART apretada, aquí un clic, entonces aquí voy a hacer lo mismo, aquí le doy un clic botón izquierdo, botón izquierdo apretado, jastro para acomodarlo, entonces ahora voy aquí, apretó la tecla ART y ahí vengo, hay un clic, entonces aquí voy a hacer lo mismo, aquí apretado el botón izquierdo, entonces como ya termine ahí, voy a ver esta parte, entonces ahora voy aquí, un clic aquí, aquí, déjame la jueguita hacia frente, aquí, 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 déjame separar todo esto, entonces ahora vengo, termino orden PC, que es aquí, aquí vengo, le doy un clic botón izquierdo, entonces ahora le voy a poner la imagen de tamaño original, ok, ahí, entonces ahora aquí, el botón derecho, hacer selección, sale esta paginita que está aquí, entonces aquí vengo, le doy un clic, entonces ustedes ven que se convirtió ese cuadrito de hormiguita, entonces ahora voy aquí a esta herramienta, entonces ahora apretó la tecla control y la letra J a la misma vez, para hacer una copia de la imagen de abajo, ok, para hacer una copia, voy a hacer una copia del hostro del cuerpo, ok, entonces si cierro aquí abajo, ustedes ven que se queda la copia que se pare del hostro, ok, entonces ahora, yo puedo coger el hostro, le doy un clic, aquí, apretó la tecla control y la letra T, entonces aquí yo puedo separarlo, y voy aquí a la esquina, y puedo poner el tamaño que yo quiera, lo ves, aquí el tamaño que yo quiera, entiende, entonces como puedo hacer lo mismo, ahí vengo suelto, entonces puedo hacer lo mismo con el cuerpo, la parte de abajo, aquí le doy un clic, entonces ahora voy aquí, y puedo poner la imagen más pequeña, entiende, de la forma que yo quiera, entiende, hice una copia del hostro de la cara, ustedes pueden hacer una copia de cualquier parte de una imagen, ok, espero que lo haya entendido, un videito corto, pero de una forma fácil de cómo usar esta herramienta que se llama herramienta pluma, ok, pues espero que les haya gustado el tutorial, que lo hayan entendido, y nos vemos en el dedito para arriba.